¿Estás pensando en viajar hacia otra ciudad u otro país en avión y quieres llevar tu mascota contigo? Las aerolíneas por lo general imponen varias normas y restricciones al momento de viajar con animales. En algunos casos permiten llevarlos en cabina, pero en otros dicen que se debe llevar en la bodega. ¿Qué documentos necesito para transportar mi mascota en un avión? ¿Cuáles son las vacunas requeridas? ¿Qué tipo de material se necesita para poderlos transportar? Estas y más preguntas serán resueltas en este video sobre cómo viajar con mascotas en un avión. El desplazamiento de mascotas es mejor hacerlo en avión y se considera de vital importancia siempre y cuando se rijan ciertos parámetros. Algunas aerolíneas ofrecen transportar las mascotas en cabina, pero no todos los aviones están habilitados para el caso. Por eso es importante consultar con antelación cada aerolínea y la posibilidad de viajar en cabina junto con el dueño. En las aerolíneas que sí lo permiten, los animales deberán viajar acompañados del dueño o de una persona adulta responsable del animal o animales a su cargo durante todo el desplazamiento. Se permite que el movimiento de los animales se haga en un medio de transporte separado al del dueño, si ocurre un plazo no superior a 5 días respecto al movimiento del dueño o responsable. Pasaporte para las mascotas Este documento es requerido en la mayoría de países de la Unión Europea y permite el desplazamiento de la mascota por todos los países pertenecientes. Si tienes un pasaporte emitido antes del 29 de diciembre del 2014, este pasaporte aún es valedero. Pasada esa fecha, es imprescindible tramitarle al animal un pasaporte en el que incluya, por motivos de seguridad, tiras laminadas para cubrir cierta información del pasaporte. El pasaporte nuevo tiene una página adicional para registrar los detalles del veterinario que lo expide en el país de origen. Asimismo, el documento añade en el apartado de vacunas contra la rabia la mención Válido desde, que permite a los dueños ver claramente a partir de cuándo el pasaporte es válido para viajar y simplifica el proceso de comprobación. El objetivo principal del pasaporte para animales es poder controlar las vacunas que necesite la mascota, primordialmente la de la rabia. En países como Irlanda, Finlandia, Malta, Suecia y Reino Unido, aparte de la vacuna antirrábica, la mascota deberá estar tratada contra el parásito Echinococcus. ¿Cómo puede viajar la mascota en la cabina del avión? La mascota debe ir en un transportín homologado para avión y debe cumplir con todos los requisitos exigidos por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, denominada IATA. El tipo de transportín homologado debe ser fabricado en un material resistente, plástico rígido, de madera o metal. En el caso de perros de gran tamaño y agresivos, es recomendable que viajen en los elaborados de madera o metal. En cambio, las mascotas de tamaño pequeño pueden viajar cómodamente en un transportín de plástico. En cualquiera de los casos, el aparato debe tener un fondo liso e impermeable para que no haya escape de residuos, ni líquidos, ni sólidos. Debe tener buena seguridad para que el perro o la mascota que viaje en él no tenga la posibilidad de escaparse durante el trayecto, ya que esto acarrearía serios inconvenientes tanto al animal como a la seguridad del avión mismo. La ventilación debe ser la adecuada, mínimo que cubra el 16% del total del área del transportín, con rejillas que puedan ir en metal o en plástico. Las puertas deben contar con precintos de seguridad para su cierre con un material que no genere ruido y que sea resistente a mordeduras. El tamaño de este aparato varía de acuerdo con la normativa de la aerolínea por la que se viaja, pero debe tener el tamaño para que el perro pueda estar cómodo tanto de pie como sentado. Estas características se deben ajustar también a la raza del animal. Una vez comprado el ticket del avión de la persona que viajara con la mascota, se debe visitar de inmediato a la compañía aérea para pedir el lugar que se le asignará al animal, ya que el cupo por vuelo es limitado, así que tenlo muy presente. ¿Qué requisitos se exigen para que la mascota pueda viajar en un avión? Para viajar con una mascota a la Unión Europea es necesario cumplir ciertos requisitos y estos se aplican a cada país de esta lista que ves en pantalla. Debe informarse sobre la normativa que establece cada aerolínea. En la mayoría de los casos es necesario pagar un billete de avión para la mascota que generalmente requiere una aprobación especial y además debe también abonar un recargo por transporte de animales domésticos en cada trayecto. Para entrar a cualquier país de la Unión Europea, todo animal debe contar con su respectiva documentación, incluir un microchip o tatuaje siempre y cuando este se haya hecho antes del 3 de julio del año 2011 y su estado sea elegible. El chip, cuyo tamaño es un grano de arroz, debe ser colocado en el lomo del animal. Este proceso se hace con una jeringa sin anestesia previa y la duración de la implantación no dura más de 10 minutos. A la colocación del pequeño aparato debe expedir un certificado en donde indique el nombre y apellido del propietario de la mascota, número del chip y la tarjeta personal donde están anotados los datos del animal. Estos datos quedan registrados por una red internacional y pueden ser escaneados por cualquier autoridad para ser verificados. La identificación de la mascota es un requisito obligatorio para que el animal pueda viajar dentro de un avión y su edad mínima debe estar entre los 8 y 10 semanas de vida. Para que la mascota viaje liviana, se aconseja que no se debe comer 4 horas antes de abordar para evitar una indigestión y por ende el estrés o ansiedad que el viaje le pueda ocasionar. ¿Por qué es importante estar vacunado contra la rabia? Debido a que la rabia es una enfermedad muy peligrosa, no solo porque está en vilo la vida del animal, sino también la de cualquier ser humano. Esta enfermedad es producida por un virus que afecta a los animales de sangre caliente y puede contagiar a una persona, generalmente a través de una mordedura o simplemente por medio directo de la saliva del animal infectado en piel no intacta o mucuosa. La enfermedad se desarrolla de manera muy rápida afectando al sistema nervioso central y puede inducir a la muerte rápidamente si no se trata de manera urgente e inmediata. Por eso, toda mascota o animal que no tenga el esquema de vacunación que rige la ley no será admitido en el avión ya que pone en riesgo no solamente a la persona que lo acompaña, sino a toda la tripulación y demás pasajeros que viajen con él. Se debe vacunar al menos 21 días antes del viaje porque así lo indica la Comisión Europea. Pasado ese tiempo, entra en validez dicha vacuna. Cabe recordar que cuando se realiza la vacunación contra la rabia, se debe llevar el certificado de colocación del microchip, porque en el comprobante de la vacuna deberá estar anotado el número del microchip para garantizar que el animal que va a viajar es el mismo que aparece en el certificado. Edad mínima para que una mascota pueda viajar Si se viaja desde un país sin riesgo de rabia, la edad mínima de una mascota para ser admitida en un avión es de 15 semanas dentro de la Unión Europea o países listados en el anexo 2 del reglamento de la Unión Europea. La mascota debe estar vacunada contra la rabia al menos 12 semanas antes para que su inoculación sea eficaz y posteriormente se verá esperar al menos 21 días para establecer la inmunidad y poder viajar. Algunos países de la Unión Europea aceptan animales con menos de 12 semanas sin vacunar contra la rabia. Es importante aclararlo con la aerolínea, por lo cual el animal viajará con su dueño. Sin embargo, si viene de un país de afuera de la Unión Europea con riesgo de rabia y que no esté dentro de la lista del anexo 2, la edad mínima de admisión de un avión sería de 7 meses. En este caso, el animal necesitaría, además de la vacuna contra la rabia, un test serológico tomado en un laboratorio autorizado para determinar sus anticuerpos de rabia. Este procedimiento debe hacerse al menos 30 días después de aplicada la vacuna frente a la rabia y el animal podrá estar autorizado a viajar pasados 3 meses desde la fecha de extracción de la muestra de sangre. En cualquier caso, países como España no otorgan excepciones ni autorizan la entrada de perros, gatos, hurones sin estar vacunados. No obstante, para animales que viajan para participar en concursos, exposiciones, actividades deportivas o un entrenamiento para dichas actividades, hay excepciones a su tamaño. Esto lo indicarán las normativas de la aerolínea y el país al cual se va a viajar. La mascota deberá viajar con un certificado de salud. El certificado de salud debe ser expedido por un veterinario autorizado del país de origen en donde indique el número del microchip, detalles de vacuna antirrábica, estado de salud de la mascota, etc. Esta valoración debe hacerse mínimo 10 días antes de llegar al destino y con tiempo para oficializar el trámite ante las autoridades competentes. El documento de certificación tiene una validez máxima de 10 días. Por eso es importante hacer este trámite teniendo en cuenta la fecha de decaducidad y el día del viaje con la mascota. Igualmente, se tiene que registrar el domicilio a donde llegará la mascota incluso si es un hotel o hospedaje en el Airbnb o casa particular. Cabe advertir que cuando se viaje con una mascota se debe prevenir y calcular el tiempo de llegada al aeropuerto porque no sabemos los imprevistos que se puedan presentar durante el trayecto y de esta forma poder hacer el chequeo en rigor con tranquilidad tanto del animal como de su dueño. Y hasta aquí llegó este video amigos, espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya sido de utilidad. Si les sirvió esta información no olviden compartirla con sus amigos, con sus familiares o cualquier persona que le pueda interesar este tipo de videos. Recuerden seguir nuestro canal porque constantemente estamos subiendo videos dedicados a los viajes, organización de viajes, requisitos para viajar y demás. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en la parte de abajo, deja tu comentario también y ya nos veremos en una próxima ocasión.